Radio Enciclopedia presenta Más allá de un tiempo De Nicaragua, una festividad tradicional Mito, realidad, magia y fantasía La fiesta de San Sebastián, más allá de un tiempo Diriamba es un pueblo perteneciente al departamento de Carazo Dirimba, en Nicaragua Y cada año acontece allí una de las festividades patronales de mayor arraigo en el país Se trata de las fiestas de San Sebastián Como en toda celebración popular, abunda el jolgorio, los colores, la música y los desfiles Se remonta a cientos de años cuando los primeros españoles llegaron a la región Pero, en realidad, trasciende las fronteras temporales para convertirse en una auténtica conexión Entre las raíces indígenas y las hispanas Se ha dicho, con muchísima razón, que durante los festejos El catolicismo y los rituales precolombinos se fusionaron en una armónica integración El huehuense es el espectáculo más representativo de la cita cultural Te hablo de una obra de teatro escrita en castellano y nahuatl Allá por los finales del siglo XVII A grandes rasgos te cuento que, combinando manifestaciones del arte escénico, la música y la danza Narra la historia del enfrentamiento entre las autoridades coloniales y los nativos del país Su personaje principal, que le da nombre a la pieza, también se conoce como Macho Ratón Venerado y respetado por su valentía, a través de estratagemas verbales, desafía el poder Recurre a Artimañas para socavar la autoridad, mientras se muestra cooperativo y conciliador El protagonista del espectáculo, nombrado Macho Ratón, ha calado muy hondo en el pueblo nicaragüense Cada enero, en la fiesta de San Sebastián, desfila junto a otros ocho personajes portando trajes Máscaras de madera, sombreros y otros atributos que los distinguen También le acompañan un conjunto de violines, guitarras, tambores y un nutrido grupo de bailarines Todos ataviados para la ocasión, atraviesan las calles de Diriamba Mientras le siguen los niños, el alboroto juvenil y una entusiasta multitud Un ambiente agradable y encantador, ideal para una festividad tradicional en Nicaragua La fiesta de San Sebastián, tema que hoy centró nuestro interés